Hoy en Consejo de Seguridad, el alcalde Óscar Escobar, el secretario de Seguridad Álvaro Arenas y demás entes policiales concluyeron que los índices de homicidios tuvieron una reducción del 28% en el municipio, teniendo en cuenta que en comparación con el mes de enero sí hubo un incremento. Bueno, hay un balance muy positivo a pesar de que el mes de febrero presentó una dinámica en homicidios más alta que el mes de enero. La cierta es que al día de hoy mantenemos una reducción de más del 20% en homicidios, tenemos una reducción de alrededor del 33% en hurto común y del 55% en hurto a vehículos. Hay unos resultados muy importantes que se han dado por parte de todas las fuerzas y por supuesto estamos trabajando de forma articulada, por ejemplo, para que tengamos un comité de hurtos que nos permitan no solo reducir el hurto, no solo capturar, sino desarticular organizaciones criminales. Así que en eso vamos a estar trabajando muy fuertemente. Por otro lado, el alcalde se pronunció frente al caso de maltrato animal, donde un sujeto al parecer habría abusado sexualmente de una perrita. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la perrita que fue violada en días anteriores. En ese caso la Fiscalía ha sido clara, dice que la ley no le permite, digamos, meter inmediatamente a esta persona a la cárcel o en detención preventiva, como se llama, pero digamos que hemos llegado a un compromiso en el cual la Fiscalía va a proceder con la imputación de cargos en este mismo mes, que es lo que puede hacer para que la investigación y la judicialización se adelante lo antes posible. Por último, se refirió al caso de la captura de seis presuntos responsables del secuestro del ganadero Juan Manuel Domínguez, quien fue liberado en días anteriores.